Por cierto, que comenzamos la revelación del Corán en la noche del decreto. ¿Y qué te hará comprender la importancia de la noche del decreto? Adorar a Allah. La noche del decreto es mejor que hacerlo mil meses. Esa noche, desciende los ángeles y el espíritu del ángel Gabriel, con la anuencia de su Señor, para ejecutar todas sus órdenes. En ella hay paz hasta el comienzo del alba.